hola amigos los canarios hola mi youtube qué tal cómo estáis pero que bien y como siempre creo que de voz de este vídeo porque obligatorio porque ya me estoy tocando mucha gente la fibra de coger por mucho por mucho grupo putear me decirme de todo yo voy a decir que lo que está pasando aquí mira esto lo que está pasando aquí estoy con todas las veces que viene a buscarme una vez que viene a buscar este hombre en mis pedidos mira mira lo veo no esto es lo que está pasando ni más ni menos lo veo no lo veis que esto no es una fin flamidad todo está estiquetado que llega fray que llega de todo que tenemos incidencia voy a acertar por aquí claro tenemos todo el mundo tiene incidencia es decir mira voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo porque es que ya me toca la mora mira esto llega roto porque normalmente pues no llega a cosas rotas no pasa nada nosotros lo enviamos otra vez o lo que hace nos equivocamos en burtos estos son ensayos que tenemos que nos equivocamos la etiqueta como todo el mundo mira el equipo que tenemos tenemos rosa que no para de llamar mismo es que está embarazada para que lo sepáis el señor es aquí juan francisco salvador alain que también está aquí trabajando yo que estamos aquí estamos a tope sacando pedido y lo veis sacamos los envíos cerrados bien empaquetado con sus cajitas con doble núcleo a ver si lo veis que esto está un paro en condiciones que lo que pasa que lo que está pasando que hay una campaña de prestigio en contra mía que yo comprendo que yo perfecto no soy pero la gente que me llama a mí y me conoce porque ya es que me toca la mora la mora me está tocando me llama mira juan tengo tal problema te lo vamos a solucionar no hay problema es que todo lo se puede solucionar de buenas sin esto y ahora la gente se dedica mira juan esto os lo pongo por todas las redes sociales ponerlo que os salga de los cojones por las redes sociales hoy uno un canaricultor que se ha llevado cuatro cánulas cuatro cánulas cuatro cánulas hoy él sabe que por lo estoy diciendo se ha perdido el paquete porque también se pierde a que se pierden algunos paquetillos es normal se pierden paquetes lo pidió de hombre el martes día el 26 o estamos 29 y se lo va a enviar otra vez y el tío por todas las redes sociales me putea en vez de llamarme porque ahí teníamos las cánulas hemos regalado un libro hemos regalado un regalo puedo ver lo que he hecho con ese pedido que no me compre más que compre por otro lado la verdad nosotros va francamente bien gente pagando las nóminas sus nóminas condiciones con tu sacando los paros con facturas señores con facturas que todo el mundo tiene que comer que yo lo comprendo yo no puteo a nadie a ninguna tienda todo el mundo tiene que comer yo lo comprendo si yo lo comprendo pero no utilice la estrategia de tirarme a mí para vender más o lo digo que es normal cuando se tiene porque he pedido vamos que he pedido ese dímelo qué número de pedido es quítale el nombre por ejemplo a borrarle mira lo veo no 42.486 pedidos 42.000 pedidos que es que normal queda un 42.000 que queda que yo fallo nos equivocamos porque aquí tenemos las cámaras lo vamos grabando todo lo que vamos haciendo ese hombre también se le puede borcar los paquetes que fallo tiene todo el mundo señores fallo tiene todo el mundo para coger en vez de criticarme tanto mira obvia de proponer una cosa ya lo dije ya la otra vez en vez de crítica tanto mira tenemos un 10 por ciento de descuento ahora hace un pedido y mirar cuánto tiempo tardan en llegar cómo llegan paquetas y cómo llega segundo camión este problema que tengo que es mi segundo camión si yo no tuviera que vender nada aquí no se queda absolutamente nadie y eso es lo que pasa y eso es lo que está pasando disculpad que me estaban llamando y es el problema que yo tengo este es el problema lo la pura envidia pura pura envidia esto es lo que está pasando señores yo estoy aquí porque me gustan los paros y yo me dedico a intentar organizar ayudar lo que sea que este yo vivo del paro espero estamos tontos pues claro que vivo del paro estamos locos pero yo disfruto de mi trabajo hablando con ustedes de ayudando cuando me juegan gracias por ayudarme que son mucho pero hay gente que es muy cabrones como en el facebook en el facebook un tío que yo le estoy vendiendo en bolsa en bordo de bordo de plástico bordo de basura de plástico que osca opales que se lo tengo bloqueado es amigo del basura lo digo abiertamente es ese pues de un mierda lo digo abiertamente un mierda porque no me ha comprado en su vida y en basura y no pueden ni demostrar ni nada porque es mentira es publicidad son hater puro hacerme caso yo lo digo que me retéis que lo que compré lo que os dé la gana a ver cómo llegue y el trato que tenéis y tú sabes por qué no cogemos la llamada porque estamos saturados saturados y ahora meteré otra persona más en la oficina porque estamos saturados la verdad es mira lo veis pedido acaba de entrar pedido que estamos sacando ahora lo veis de marca y se está grabando todo y tenemos de todo pues esto es lo que me está pasando a mí y os reto os reto que compréis y que lo grabéis y que me puteis con todas las condiciones las bolsas de basura todo lo que digáis mira esto me ha llegado que es que esto materia que me acaba de llegar para todo lo que tiene que llegar me demás esto posiblemente me voy a cambiar de nave a otra más grande putear me compra grabar los que los sirviendo la grabación ya lo dije la otra vez compré y grabar lo que para que nadie lo graba nadie tiene con él grabar esto ya hasta los cataplines lo que pasa que me meto me meto los malos grupos y no quieren ni que me meta porque después no tienen razón y hacerlo esto es lo que está pasando aquí esto es lo que está pasando mirar esto es esto es lo que está pasando que esto es esto es lo que me está pasando y esto es todas las críticas que yo tengo y todas las tiendas tiene que comer y yo lo digo yo lo digo yo no critico ni una tiene al contrario si tenéis que comprar otra compra no pasa nada pero cuando tengáis que hablar habla con propiedad porque este hombre la roto la rotos m rv me ha dado y yo le envío otro me rompa las cánulas se me pierde me dar dinero y yo lo envío otra vez pero lo dicho yo intentamos mirarlo ver para que no se piche para que no vaya labor porque va a inflar tratando los pedidos en condiciones bien cerrados doble bolsa mira lo ve que os digo yo mira su muestra cita sus tarjetas un libro de regalos que queréis que queréis que queréis ustedes que lo que queréis que lo que queréis hablar con criterios que el que esté puteando me es porque ni más llamó ni nada porque es más buena gente de lo que os creéis bueno de corazón soy más buena gente de lo que crees y todo el que está cerca mía lo sabe y todo el que viene aquí lo sabe que yo no tengo aquí para reventar y todas las tiendas quiero que vendan todas las tiendas pero señores hay forma de vender y forma de vender tirar una tienda por tirar gratuitamente es muy fácil pero ahí está ahí está mi cifra ahora como digo yo meter yo no digo nada comprar tener un 10 por ciento de descuento y comprar ahora 100 euros 10 euros para la próxima compra y mira ver cómo sale y a ver y a ver ni estoy puteando otra juega ni hago nada solo hago intentos luchar comer para mi familia porque yo vivo ya de esto gracias a dios gracias a ustedes gracias a ustedes que tú me estás viendo gracias a ti estoy yo comiendo y te doy las gracias de corazón y vivo de mi hobby vivo de mis paros y me encanta mi trabajo me encanta mi trabajo yo digo que vivo de mis trabajos punto pues de mi tienda y de mis paros y yo muy bien intento luchar aquí familia mira está mi niño y mi mujer familia familia que están comiendo la familia de hombre la familia que el hombre la familia de la familia de este hombre que trabaja indirectamente también para mí recogiéndome no veis nada de verdad porque estoy de verdad yo lo digo señores y tenéis problemas de verdad llamar a la tienda que os resolveremos estamos faltos ahora mismo de perdonar porque mismo está trabajando está embarazada que está ahí y ahí vamos señores cualquier problema sabéis que yo lo soluciono que es más buena gente que nada y aquí os dejo señores un saludo